En los Juegos Olímpicos son como cuatro horas de control porque te miden todo. El bote se pesa por reglamento sin las velas, con todo lo demás, y tiene que pesar mínimo 120 kilos. Y le podés poner un pequeño lastre, pero solo hasta dos kilos. Cambia mucho el entrenamiento según si sos timonel o tripulante, porque haces diferentes movimientos. Nosotros tenemos dividido en dos. Tenemos la parte física, que la hacemos con Daniel Bambicha, que estamos entrenando acá en Martínez porque nos queda más cómodo. En un gimnasio ahí y también corriendo, que salimos siempre de Peruvich y corremos por el tren de la costa. Y la parte técnica con Alejandro Yrigoyen, que es en el agua siempre. ¿Y cuánto tiempo por día te demandan, una cosa y la otra? Todo el día, porque la parte física, los días que empezamos más tarde es ocho y media, pero muchas veces ocho menos cuarto. Y en general hasta las once, once y media estamos. Después almorzamos y a la una estamos ya en el agua. Y volvemos entre las cuatro y las cinco hasta que te cambias, haces un regenerativo, se te acabó el día. Yo tengo mi trabajo que tratás de acomodarlo en periodos un poquitito menos de entrenamiento, podés trabajar. O Consuelo, ella es diseñadora y tiene su propio estudio, así que cuando llega a la casa a las seis se tiene que poner a trabajar. O sea, tratamos de dedicarle lo máximo, más este año, pero la realidad no nos permite dejar los trabajos. Yo fui a dos Juegos Olímpicos con otra... Con Paula Reynoso. Con Paula Reynoso. Entonces, con Consuelo, en Beijing habíamos trabajado muy poco juntas y de una manera diferente, porque el apoyo era otro, no teníamos un entrenador técnico, sí teníamos un entrenador físico en el Senar, pero el técnico no, que para nosotros en realidad el técnico es mucho más importante que el físico. Los dos son importantes, pero si no tenés el técnico que te acompaña en el agua es complicado. Y en cambio ahora tenemos en vez de dos años en el barco juntas, ya tenemos seis años en el barco juntas y todo eso es una diferencia. Entonces, sentimos que para estos Juegos estamos mejor preparadas. Y también pudimos clasificar en la primera oportunidad para los Juegos, que eso también te cambia, porque ahora solo podemos pensar en eso. Cambio el año pasado, para Beijing en la primera posibilidad no nos fue bien, así que tuvimos que esperar a pocos meses antes de los Juegos para poder clasificar. Claro, y creo que eso para la planificación es difícil, porque vos planificás para rendir en la clasificación, y después, tres meses después, tenés que volver a rendir en los Juegos Olímpicos. Así que creo que eso no te ayuda. ¿Qué sabes de los rivales que vas a tener allá? ¿Los van estudiando, los conocés, me imagino? Sí, las conozco, porque muchas ya tienen más de una experiencia olímpica. Y lo que pasa en nuestro deporte es que uno no puede decir, hay dos que son las mejores. No, hay diez que son buenas. Creo que hoy podría decir que hay doce, que cualquiera de las doce podrían sacar una medalla. Porque el deporte nuestro es muy variable, no es que es una marca ni es un tiempo. Depende mucho de la semana, de las condiciones, y las mujeres encima son bastante inestables. Así que de repente gana una y la otra en una competencia queda veinte, y después gana. Te tenés que adaptar a que un día tengas veinte nudos de viento, el otro día tengas diez nudos, un día ya más corriente, otro día menos corriente, hace que durante la competencia vayan cambiando las cosas, y uno se adapte a eso. Una de las canchas de reata es adentro del puerto, y después hay otras tres fuera del puerto. Y te van cambiando todos los días. Entonces te pueden tocar, adentro del puerto no hay tanta ola, afuera hay más ola. El trazado es el mismo, pero la zona no es la misma. Es como si un día corres en San Isidro, el otro día corres frente a Perú Beach, y otro día corres en Olivos. Se puede programar con bastante antelación cada regata, o uno se levanta y dice, bueno, a ver, pronóstico, cuánto viento hay, cómo viene el viento, cómo es la marea, y en base a ese día, en ese momento, en media hora, en una hora, tenés que armar la regata. Y en realidad nosotros llamamos de dos maneras, tenemos la estrategia y la táctica. La estrategia sería todo esto que vos estás diciendo, cosas que uno puede pensar antes, porque tenés un pronóstico, tenés las condiciones, tenés tu barco, pero después la realidad es que vos tenés que tomar las decisiones en el momento. Y no solo vos podés tomar decisiones vos, tenés que ver qué decisiones toman los otros barcos, los otros competidores, que podés tener 20 o 30, y tu decisión va a depender de ellos también. Entonces la estrategia la pensás antes, pero no en tierra, la pensás más que nada en el agua. Un poco antes de salir al agua podés pensar y planificar, después llegás al agua y ves un poco más y también planificás, pero en la regata es la táctica que es diferente, porque todo depende de los demás también. Fuimos el año pasado a Inglaterra y tuvimos seis días con lluvia a navegar. Y que vos, o sea, no es lo más lindo, pero decís, te tenés que hacer amiga del mal clima porque son las condiciones que nos van a tocar. Entonces no podés, uy, qué feo y llueve. No, llueve, hace frío, pero bueno, es lo que hay y es igual para todos. Así que lo único que tenemos que hacer es acostumbrarnos a ese clima. Por eso durante este año vamos ya, desde fines de mayo, todo lo que vamos a hacer es ahí en Waymo. Creo que estamos haciendo todo, que es lo más importante. Estamos haciendo un buen entrenamiento técnico, estamos haciendo un buen entrenamiento físico, estamos dejando todo y creo que eso se va a ver ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!